Vas a flipar. Hoy tenemos un video muy especial, lleno de 9 datos flipantes sobre el dinero, que te dejarán con la boca abierta. ¿Qué te parece si comenzamos? ¿Sabías que la moneda más antigua que se conoce es el Stater Electrum? Esta moneda de Asia menor, se usó hace más de 2600 años y estaba hecha de una mezcla de oro y plata. Imagina llevar una de esas en tu bolsillo hoy en día. Hablando de antiguo, en 1953 un italiano llamado Hanni Barbagallo, decidió imprimir sus propios billetes de un dólar en casa, usando papel y una impresora casera. Lamentablemente para él, no funcionó y fue arrestado. Supongo se lleva puntos por iniciativa. Algunas billetes, tienen fama de ser indestructibles. Resulta que un billete de un dólar, puede resistir hasta 4000 dobleces hacia adelante, y hacia atrás antes de romperse. ¡Vámonos! Eso es durabilidad. A veces, el dinero puede ser invisible. En Suiza, existe una moneda de 5 francos que es completamente transparente. Pareciera que estás pagando con un billete fantasma. Si alguna vez crees que tienes mucho dinero, recuerda que la persona más rica de la historia fue John de Rockefeller, con una fortuna estimada, de 400 mil millones de dólares en su punto máximo. Eso es suficiente dinero, como para comprar cuatro veces a Bill Gates, y aún así recibir cambio. El dinero, ha tenido más funciones de las que te imaginas. En la Segunda Guerra Mundial, los prisioneros de guerra aliados, a menudo ocultaban mapas de escape en los billetes, y los hacían sonar como música al golpearlos contra las paredes. Un plan creativo para la libertad. En 2008, Zimbabue experimentó una inflación tan extrema, que emitieron un billete de 100 billones de dólares zimbabuenses. Pero adivina cuánto podía comprar. Apenas un pan. ¡Ay, ay, ay! La inflación es una locura. El dinero también ha estado en el espacio. En 1972, el astronauta Eugene Cernan, dejó un billete de 2 dólares en la Luna durante la misión Apollo 17. Actualmente se duda, de que Estados Unidos realmente haya llegado a la Luna, pero ese es tema para otro video. Y finalmente, un dato delicioso. En 2011 el Reino Unido, creó la moneda de chocolate más grande del mundo, esta pesaba más de 3 toneladas. ¡Qué ganas de darle una mordida! Ahí lo tienes, 9 datos flipantes sobre el dinero que probablemente no sabías. Espero hayas descubierto algo nuevo en este video y lo recuerdes cada vez que abras tu cartera. Si te gustó, no olvides darle like, suscribirte, y activar la campanita, para más contenido flipado. Se dice que si reenvías este video, te traerá suerte en el dinero. ¡Nos vemos! ¡Gracias! 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 Gracias.